Con tus besos Con tus besos me hace sentir bien Simplemente me encanta tu forma de ser Cuando caminas matas a cualquier hombre Y yo contigo neta si me enamore Me traes bien loco todo el día pensándote Si me atrevería a llevarte banda tal vez Escribirte canciones, gritar tu nombre Se me hace que ya tengo con quien Vivir la vida, recorrerla constante Conoce lugares románticos también Llevarte a la luna o bajarte la donde Si tu quieras mi casa ves por ti pelearé Si eres el hombre que te de lo que tu desees Yo se muy bien con verte que tu me quieres Cuando estoy contigo se me va el martirio Tu me tranquilizas al hablar bonito Ahí estás cuando te necesito Completas mi vida como un libro Error no has tenido, perfecta te miro Y sé algún día es que discutimos Sé que nuestro amor nos desunido Pase lo que pase estarás conmigo Nada es mejor que algo Acariciarte Toda la noche recorrer tu bella piel Hermosa siempre si no con maquillaje Tu vestidura tan cuasa no pretendes Por eso me enamoré la primera vez Supe contigo iba a ser diferente Ojalá que lo nuestro nunca se acabe La piel se me enchina cuando tu te arrimas Tu linda sonrisa eso me cautiva Por el oído dices tus sillas Muerdes tus labios y me hipnotizas Cierra las cortinas, prende unas velitas Lo que queda ahorita tu lo quieres igual Esta rola va pa' ti mi niña Mil gracias por terminar tu vida La piel se me enchina cuando tu te arrimas En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú Y si desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Y dice Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tu cuerpo A tus canas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Que te va mi huerga Que te va mi huerga Tengo tiempo pensando En los dos Si podemos arreglar La situación Lo nuestro es una guerra En el amor Defiendo lo que me pide El corazón Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebe Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebe Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Yo aquí te espero Solo vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Y voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebe Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Música 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 Música